Es una compilación de historias, de 12 historias que son escritas tanto para niños como para adultos porque la literatura se acerca a los niños a través de los adultos y trata sobre temas muy diversos de cómo nuestra vida puede ser más especial a través de verla con más esperanza y también en unos últimos relatos la melancolía que siempre está presente pero que al momento de escribir sabemos que es transitoria y que nuevamente podemos volver a esta vida que es un coche mágico siempre La promesa de Daniel es uno de los cuentos que más me gusta porque también habla acerca de nuestra convivencia con la naturaleza que no es únicamente el lugar donde vivimos sino que también tiene vida y alma y tenemos que voltear a ver nuestro planeta como aquel ente de cuidado que se merece Yo los invito a que se acerquen a la Feria Internacional del Libro en Morelia en su segunda edición al Ágora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Ágora del CENTE en lo particular y que también se acerquen a las plataformas digitales, que se acerquen de manera constante en el sitio web cada vez que conozcan más las actividades del sindicato porque todos los maestros y maestras tenemos un espacio ahí y al resto de la sociedad que sepamos lo que el CENTE está haciendo y todas las posibilidades que nos da tener un acercamiento a esta gran organización Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro CENTE Por la educación al servicio del pueblo